Hola mis amores, espero que estén super bien En el día de hoy, vamos a ir a la noche de hoy Les voy a mostrar como hacer este maquillaje Es un look así como para esta temporada de otoño Es un smoky green eye look Espero que les guste Y este video es especial porque va a ser una colaboración con otra chica Que yo quiero mucho y se llama Melina Abajo en el canal, abajo en la cajita de información Perdón, voy a dejarle el canal de ella para que la visiten y se suscriban Y también su video porque también va a ser un maquillaje Y el tema de la colaboración va a ser un maquillaje de color verde Como el color del año es verde esmeralda, pues decidimos eso Así que si, el mío no es como verde esmeralda esmeralda Es un verde, es bien bonito, pero no es esmeralda así Pero va por la línea Así que si, no se olviden de ver su video Y de visitar su canal Lo voy a dejar en la cajita de información Para que vayan y lo vean Y que, que más, que más le iba a decir No sé que le iba a decir I don't know No mis amores Este, gracias por su apoyo Gracias por ver mis videos Si quieren aprender a hacer este maquillaje O más tutoriales en específico Me los voy a hacer en la parte de abajo Porque yo pregunté en YouTube A mí en YouTube En Facebook Que querían que yo hiciera Y me dijeron que un maquillaje Así que aquí está Pero vendrá más Así que si no hice su petición Vendrá más Otro video Así que besitos Y si quieres aprender a hacer este maquillaje Sigue en el video Bueno Comenzando con una cara fresca Y yo cantando como las locas Olviden de eso Ay, bueno Voy a comenzar a utilizar un primer de ojos Este es el HD Pro Primer de LA Color Si no me equivoco Es muy bueno Me gusta bastante Y esto es para que te dure la sombra todo el día O toda la noche Voy a utilizar este pigmento de NYX I mean, de Sison, perdón Verde No sé bien el nombre Me lo dieron el día De Chica Lux Sison Me encantó Y pues lo voy a colocar Como pudieron ver En el párpado móvil Entonces en la cuenca Esta lagrimal Voy a enfatizar Con ese marrón que acaban de ver En este libro Voy a enfatizar en la esquina En forma de B Mi ojo Eso es lo que va a hacer Es como que va a crear Un ojo de gato O un cat eye A mi me gusta eso Y me favorece mi ojo Porque yo tengo los ojos pequeños Y pues me lo alarga Pero claro Si no te gusta Pues tú lo haces ¿Verdad? A tu gusto Todo Y como recuerden siempre Todos los maquillajes Ustedes le quiten Le ponen lo que usted desea Porque usted lo ajusta De acuerdo A lo que le gusta Ahora voy a utilizar Ese cremita Para el hueso de la ceja Y voy a delinear Mi ojo Con un cat eye Yo tengo muchos tutoriales Por si acaso No lo enseñé así Como que muy detalladamente Me puse unas pestañas postizas Y voy a utilizar Ese Rímel O máscara De They are real Es buenísima Esa máscara La recomiendo Al 100% De verdad que sí Ahora vamos con la cara Voy a utilizar un primer de cara Para que el maquillaje Me dura toda la noche Y también que disimule Mis polos abiertos Y no voy a utilizar Base Voy a utilizar corrector Parecido al tono De mi piel Para que cubra Mis ojeras Y mis áreas oscuras De la cara ¿Ok? Encima de ese corrector Voy a iluminar Con otro concealer Que es de Garnier Que es súper liviano Y me encanta Este en el color medium Y esto va a darle luz Al rostro Pero a la misma vez Lo va a dejar Va a dejar La piel respirar Que es lo que yo quiero Y yo últimamente Estoy haciendo esto Porque me gusta Y creo que si no hay La necesidad de utilizar base Pues es mucho mejor Aquí estoy haciéndome la ceja O me la voy a hacer Mejor dicho Dios mío Esos grillos Coquíes No me dejan quieta Disculpen las chicas De otros países Esos son animales Que hay aquí En Puerto Rico De noche Como estoy Voice over De madrugada Hey Pero nada Me estoy haciendo la ceja Con el lápiz de ceja Para la redundancia De MAC En el color spike Y me encanta Es súper sencillo De verdad Con ese lápiz Ahora voy a utilizar Ese color anaranjado Ahí se ve súper potente Pero realmente Cuando lo colocas En tu ojo Se ve súper natural Y se ve bien bonito Porque es como que No sé Un pop de color Pero suave No muy llamativo Y me encanta Como se ve con el color verde Así que por eso lo cogí Lo elegí Perdón Ahora voy a contornear Mi cara Con este polvo Compacto de Ale Ya necesito comprar otro Como pudieron ver El blush está roto Se acabó Y pues sí Esto me va a marcar El rostro Ahora voy a utilizar Blush Uno de mis favoritos Melba de MAC Para darle color A mis mejillas Para iluminar Mi rostro Voy a utilizar Ese iluminador En barra De Benefit Que se llama What's up Creo Si no me equivoco Esto es una muestra Es bien bonito Me encanta Porque te Te da un glow Pero bastante natural No es un glow Que se nota Que tienes como Escarcha en la cara Es bien bonito Bien natural Y ahora voy a delinear Y ahora voy a delinear Mis labios Y voy a utilizar Mi lipstick El delineador Creo que se llama Rock And roll Or something like that Y el lipstick De MAC Se llama Kinda sexy Y me encanta Esa combinación Labios peachy Ojos verdes Se bonito La combinación De sombra Con el labial Y eso es todo Mis amores Espero que les haya gustado Yo estoy despidiéndome Ya sin terminar De ponerme el lipstick Nada Los quiero y las quiero mucho Gracias por su apoyo Besitos Y mil bendiciones Y me dejan saber Sus peticiones Y no olviden Visitar a mi amiguita Melina Ok Besitos Chao Amiguita